Y dos en la parte trasera. Es importante que voltee y busque bien. Tal vez la salida más cercana está detrás de usted. En nuestros aviones, los excesos de emergencia están ubicados. Dos, en la frente. Cuatro, en la espalda. Y dos, en la parte del aeropuerto. Es importante que se ubique a los negros de uno a su silla. Tengan en cuenta que puede estar detrás de ti. Si llegara a ocurrir un imprevisto, una guía luminosa a lo largo del pasillo nos llevará hacia las salidas. Por otro lado, disponemos de mascarillas de oxígeno localizadas en un pequeño compartimento arriba de su asiento. Si ocurriera una pérdida de presión en la cabina, estos compartimentos abrirán y caerán las mascarillas. Retire su cubrebocas o protección que tenga sobre la cara y jale con fuerza la mascarilla más cercana para permitir que el oxígeno fluya. Después, colocarla sobre nariz y boca, pasando la banda elástica sobre su cabeza para que quede asegurada. Si viaja con niños o personas que necesiten asistencia, es muy importante que primero se ponga usted mismo la mascarilla y luego ayude a quien lo requiera. También tenemos mascarillas de oxígeno localizadas en los compartimentos de los compartimentos de su asiento. Si hay deslizamiento de la presión de la cabina, estos compartimentos abrirán y las mascarillas de oxígeno van a bajar. Remove tu mascarilla o protección de la cara o protección de la cara o protección de la cara más cercana para activar el flujo de oxígeno. Place la mascarilla sobre su nariz y boca, ajustando la elasticidad alrededor de su cabeza para quede asegurarlo. Si estás viajando con niños o personas que necesitan asistencia especial, es muy importante que pongas tu mascarilla en el primero y luego ayude a otros. Por último, le informo que el chaleco salvavidas está debajo de su asiento. Si es necesario usarlo, sáquelo de la bolsa, páselo por su cabeza, asegure la cinta alrededor de su cintura y abróchela al frente. Para ajustarlo, jale el extremo suelto de la cinta. Los menores deben pasar la cinta entre las piernas antes de ajustarlo alrededor de la cintura. Es importante recordar que no se deben inflar los chalecos dentro del avión porque reducen visibilidad y movimiento en la cabeza. Una vez fuera del avión, jale las placas rojas para inflarlo automáticamente, o bien con la boca usando el o los tubos rojos que están al o los lados. Está prohibido retirar los chalecos salvavidas de su lugar si no hay emergencia. Toda esta importante información de seguridad se encuentra localizada al frente de su asiento. Le recomiendo revisarla antes del despegue o aterrizaje. En caso de duda, por favor avísenos. Gracias por su atención. Disfrute del vuelo. Finalmente, queremos informar que la cinta es colocada debajo de su asiento. Si necesitas usarla, removela de su baga, placela sobre su cabeza, ajuste la cinta alrededor de su asiento, y fascina en frente. Para la cinta, pulga la cinta de la cinta. Los niños deben pasar la cinta por sus piernas antes de ajustar la cinta. Es importante recordar no inflar la cinta de la cinta dentro de la cinta, porque la cinta de la cinta será reducida. Cuando fuera de la cinta, pulga la red de la cinta para inflar la cinta automáticamente o manualmente usando la cinta de la cinta o de los tubos de la cinta, o de los dos lados. Es禁ita la cinta de la cinta de la cinta si no hay emergencia. Toda esta información importante está colocada en frente de ti en una cinta de información card. Apagaremos las luces en cabina para nuestro despegue. Usted podrá encontrar una luz de lectura sobre su asiento. Si va a descansar durante el vuelo, le solicitamos mantener su cinturón abrochado. Las luces se abren en la cabina para el despegue. Puedes encontrar una luz de lectura sobre su asiento. Si deseas restar durante el vuelo, por favor, permanece con su asiento. Surprete su asiento. Puedes encontrar una luz superior, hidrógen%. Puedes encontrar una luz superior, hasta los ded Buenos Aires. Usted es ap ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video